Dímelo corillo mira llegó el cartero y me trajo algo ya mismo les enseño no se vayan de vuelta de nuevo como les estaba diciendo ya llegó el cartero me trajo lo que es mi placa mi primera certificación de la ría llevaba como guau seis semanas que se tardó en llegar así que nada sin más preámbulos vamos a abrir esto bien para allá la protección de cartón que lleva esto uy qué lindo nada gente esta placa yo la mandé a buscar de una empresa que se llama dj gold la voy a poner en la descripción de este vídeo para aquellos colegas de dinero que saben que tienen este tipo de talardón pendiente o que si alguno de sus temas ya fue certificado por la ría ya sea este oro platino pueden verificarlo en la página de la ría y pueden si no sale y están seguro de que los números han llegado a ese nivel pues pueden solicitar lo que se llama en una auditoría que hacen en la página de la ría con una solicitud que tú puedes llenar obviamente necesitas algunos documentos algunos permisos de parte del sello discográfico el cual es dueño del derecho de uso y el máster del disco como tal que hayas trabajado y vamos a abrir esto esto está brutal de verdad que esto está brutal tiene un montón de tejos vamos a ver si podemos desprender esto de cartón ahí detrás de la cámara está mi media mitad mi esposa mi amada que me está ayudando a grabar este vídeo así que le dan like, le comentan en los comentarios y es para allá, mira que chulería lo que dice, dice, present it to Juancito La Fusión Rodríguez, to commemorate, to commemorate a recording industry, Association of America, certified eight-time multi-platinum sales and streams of the flow la movie and glad empire album, now or never, performed by nio garcia and casper mágico, distributed by glad empire, mira para allá dice, RIA Recording Industry Association of America, la numeración de la placa, certified sales award, RIA Latin Platinum, ocho veces platino brutal brutal de verdad me encanta el trabajo que hicieron y para como ya había dicho para los que quieren saber dónde mandar al cargar una de éstas, es bastante sencillo, encuentro que el proceso de esta placa fue mucho más fácil que el de ordenarla exclusivamente como miembro de la RIA, es mi opinión, no tienen que compartir la misma opinión, yo sé que hay dos o tres que piensan que es mucho mejor tener la membresía con la RIA, pero como yo no soy sello discográfico ni nada por el estilo, pues simplemente pues me fui por la vía que es más costo efectiva, ya que pues tampoco soy millonario para estar votando tanto dinero, entonces nada, el trabajo es espectacular, el detalle, el brillo, de verdad no quiero ni tocar el vidrio y esto va guindado en la pared de mi estudio para... seguir haciendo espacio para muchos porque yo sé que van a haber muchos más y quiero darle las gracias a específicamente a mi señor y salvador, primero que todo, sin él nada, y también a mi esposa que siempre desde el día uno se las ha bebido conmigo, me ha respaldado aun cuando a veces he llegado a casa con las manos vacías o haciendo trabajo, que muchas veces pues uno no, 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 no. Para los que no saben, las cosas que ocurren en tras bastidores uno tiene que a veces trabajar sin ningún tipo de adelanto económico y es difícil pero se puede y después de 17 años de carrera, este ha sido mi primer galardón físico como tal y para mí es un gran privilegio y un gran honor y por eso fue que la mandé a buscar, porque estas cosas son cosas pequeñas, son detalles pequeños que hacen una gran diferencia en lo que es la motivación que a veces necesitamos nosotros, las mentes creativas. Y nada, le doy gracias también a lo que es mi mentor, a Wilfredo Moreno, alias Toli, del dúo de productores Yai Toli, de Nativo Music, a los panas que estuvieron ahí conmigo siempre respaldando y apoyando lo que es mi crecimiento, a Yagasaki, a Sound, a todos los muchachos que gracias a ese campamento en Puerto Rico que hicieron, fue que uno de mis ritmos fue elegido, a Zin Ibarquez, a los muchachos de los G4, a Chico que compuso en el tema también, wow, a Neo, a Kappa y a Flow, la Mubi, a Camin Cés, a todo el equipo de trabajo de allá de Glad Empire, y a todos los demás que hayan tenido alguna forma que ver en el crecimiento de la carrera de este servidor, muchísimas gracias, si no lo mencioné, porque ahora mismo en este momento no me acuerdo, son tantos, pero wow, un saludo a todas esas lindas mentes creativas que siguen todavía luchando y por su sueño y siguen trabajando actudamente para lograr este tipo de logro, no se rindan, siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y estas cosas le tocan a los que perseveran y a los que esperan con paciencia y sobre todo mucha consistencia y mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha dedicación. También les menciono, hey, mi esposa y este servidor estamos empezando lo que es una nueva jornada como empresario, customizando lo que son camisas, ropa, cosas para decorar el interior de la casa, adornos para las puertas del exterior de la casa, accesorios para mujeres, muchas cosas que vamos a estar haciendo y este es un ejemplo de ellas, quise hacerlo para mostrarles cómo queda la calidad del material que estamos utilizando para imprimir las camisas y nada, si no me siguen en mis redes, mira, me siguen, ahí están todas las redes, en la parte de atrás del hubris, mira que chévere, me siguen y no se olviden a darle like, comenten, suscriban a mi canal de YouTube, yo sé que sé que hace tiempo no subo mucho contenido, pero sí tengo varios tutoriales que estoy haciendo para subirlos poco a poco y nada, acuérdense siempre, el cielo es el límite y estamos aquí para que sea. Gracias. Gracias.